La mañana de este martes frente al Distrito Educativo 0606 en Moca, provincia de Espaillat, exigiendo el nombramiento de otros educadores. El profesor Manuel Corniel dijo que hasta el momento no han recibido respuesta del Ministerio de Educación sobre los problemas que han puesto en la mesa del diálogo. Juan Comprez del Movimiento Popular Los Peregrinos dijo que darán acompañamiento a las demandas de los maestros que no han sido nombrados como prometió el gobierno. Pudieran nombrarnos en zonas aledañas, en distritos, cerca, no mandarnos lejos como nos piensan mandar. Montencriste, la línea, dígame usted, ¿cómo dejamos todo votado aquí, nuestra familia y todo? Ya una vida aquí, ¿cómo nos vamos para otro municipio? ¿Cómo? Si fueran zonas aledañas, porque hay necesidades, hay necesidades. Y nosotras, como nivel inicial, estamos aquí y supuestamente sí están las plazas para nosotros y aún no hemos sido nombradas. Están aquí, porque ya no lo dicen aquí, están las plazas, pero no han sido nombradas. No inventan cuenta y cuenta y que hoy, que mañana, que sí, que nos pidieron. Hace como el valor de un mes, que dijeron que la pidieron todas de iniciar. Porque como la demanda está ahora con el grado de kinder, hay mucha demanda porque iban a poner dos maestras por grado y aún estamos en espera. O sea, hace como un mes que dieron que no pidieron y todavía estamos en espera. ¿Qué dice el director del distrito? Eso mismo, no inventan cuenta que ya no pidieron y nada, que llegan los nombramientos. ¿No ves el sacrificio de estudiar para nosotros? No se nos da respuesta a nosotros. No tenemos horas para irnos, como no podemos ir, también podemos durar dos o tres horas. Vamos a pasar un año con una palabra. Los jóvenes, profesionales, pasan cuatro años estudiando para cumplir una meta. Y esa meta fue ser profesional. Y da pena ver como el Ministerio de Educación, todavía no lo ha tomado en cuenta. Hemos realizado con esta protesta, siete protestas pacíficas. Hoy se iba a realizar una protesta contundente y ellos decidieron mejor hacer la pacífica para dar un tiempo a las autoridades a ver si les resuelvan la situación.